Bienvenida, ¿no? Luego siempre vienen las palabras antisonantes y todo ese rollo. Esta vez simplemente quiero agradecerles. Ha sido tan genial, tan sensacional pasar de ser un hijo de puta a ser un hijo de puta un poquito más calmado, ¿no? Uno va aprendiendo cosas aquí, el reto de alimentación, esto es genial. Tenía pensado hacer algo, una farmalla enorme, escribir algo muy complejo, pero la verdad fue mi cumpleaños el jueves pasado y todavía sigo celebrando, entonces no escribí absolutamente algo. Fue al danza, claro que sí, tú estabas ahí, yo te vi. Pero bueno, sin más, después de agradecerles, les digo algo. Todo ese tiempo que estuve contando historias y amores fallidos y amoríos baratos, algunos un poquito más caros que te terminan costando más de lo que piensas, no sabes exactamente qué hacer, yo escribía muchas cosas, muchas pendejadas. ¿Sí? Se puede decir que todo lo que he hecho es un cúmulo, una suma de todas las pendejadas que he cometido con diferentes mujeres. Así que algunas más grandes que otras, unas más jóvenes, unas gorditas, unas más delgadas, y todas mandándome la chingada al final, ¿no? Eso es bastante bonito, por aquí puede que alguna, no sé, no veo bien con esos lentes. Entonces, simplemente, vamos a por ello. Yo, la verdad, yo no soy de los que piensan que el amor es una cosa que vaya bien conmigo. Es aburrido, pensado. Es algo estúpido, es algo que no va, es algo que la gente dice, es algo que la gente sueña, es algo que la gente escribe, pero realmente no lo he vivido. Se la pasan pensando en unas pendejadas, ¿sabes? Pero bueno, hasta personas como yo, sí, sí, Pedro, ¿tú crees? De hecho, no tomo, hermano, solamente los papás. Aquí lo curioso es que de repente no lo ves venir, ¿no? La gente puede decir misa, pero no hay nada como vivirlo tú mismo. Saber que de repente puedes quedar, creo que la palabra correcta es, ha pendejado, ha pendejado el pueblo del amor. No sabes cómo llega. Y cuando llega, qué rico, ¿no? No, simplemente no lo ves venir y comenzamos diciendo esto, que no le tenía miedo a la muerte, le tenía miedo a una relación con amor de por medio. Y verán, la muerte es algo sencillo, natural, oscuro, natural en mí. En la oscuridad puedo estar con miles de personas, miles de mujeres, sin mirarlas a los ojos ni decirles que las quiero. En cambio, pensaba que el amor tenía ese terrorífico poder de atarme un par de manos, un par de ojos, o una boca, o un pecho, o una piel, o una sola sensación. Y díganme, ¿qué clase de boeta puede sobrevivir a una relación así? Pero bueno, tal y como la muerte es algo seguro, pienso que me he de enamorar. Al menos lo pensaba, porque al fin y al cabo supongo que los pendejos como yo también merecemos ser felices. Y así pasó. No lo vi venir, realmente, y es algo sensacional. Y le diría algo más o menos así. Tú que estás por ahí, tampoco te veo con estos lentes. Pero dame un calo del mejor licor que tenga en tus labios, que quiero emborracharme con su néctar que aniquila. Y en las rocas, para perder noción del tiempo y del horario. Sí, el mejor lugar para matar a las almas heridas. Dame un calo de ese humo de calor corporal. Para mí el verde no es vida, solo el ámbar de amar. Mis pulmones están llenos de unos versos renegados, que salen con tinta y pluma. Por tus besos no deseados, y he vacado por un lugar, pasando lugares donde trasnochar. Un sitio donde pueda ser feliz y nada más. Tú eres mi cantinero, que me escucha y que me entienda. Yo dicto tus pasiones y razones que me pierdan, y es el saber que te puedo desnudar en el papel. Desgarrarte verso a verso para ver más que tu piel. Y hoy luz y oscuridad serán testigos en la cama de un hombre y una mujer con corazones que se hagan. Gracias. Gracias. Aplausos